El viernes de la semana pasada cerraron las inscripciones tanto para los stands como para los artistas locales y durante esta semana vamos a estar haciendo la selección a través de la comisión organizadora, esperando y cumpliendo las órdenes del intendente que es tratar de generar la mayor cantidad de ofertas pero también garantizar la participación de todos aquellos que quisieron estar así que bueno, estamos en esa etapa, en la de selección de artistas y en la de selección de las opciones gastronómicas que va a haber en la fiesta. Este año en particular, a través de la nueva legislación vigente respecto de los food track se van a incorporar a la fiesta por lo que también van a ser un atractivo distinto en el que se van a poder ofrecer por las condiciones en las que están armados y demás otro tipo de opciones gastronómicas que esperamos que la gente disfrute también y obviamente que lo que ya está cerrado y que se ha ido anunciando a lo largo de estos últimos meses los tres shows principales que tienen que ver con la presentación de los techies el polaco y la barra para cerrar el domingo, la jineteada, el desfile gaucho el sábado aprovecho el alcance del canal para invitar a todas aquellas agrupaciones al desfile que va a ser el sábado como siempre partiremos en horas de la mañana desde la municipalidad para arribar al predio hacer la formación, como siempre se canta el himno, chacelizamiento de la bandera y a partir del sábado a la tarde ya en la pista auxiliar destrezas criollas y el domingo la jineteada propiamente dicha con muchísimos premios en dinero en efectivo como siempre con muchísimo esfuerzo por parte del municipio se ha podido garantizar una entrada muy accesible que es de 100 pesos, recordamos que pagando 100 pesos viernes, sábado o domingo pueden ingresar al resto de la fiesta con total libertad por esa única vez deben pagar 100 pesos y los menores de 12 años no pagan ninguno de los días y el jueves que vamos a estar empezando con las actividades en horas de la tarde es gratis para todo el mundo.